Hola que tal amigos de TV Libertad, en esta ocasión nos encontramos en el municipio de Valle de Santiago con el señor Ramón González que nos va a platicar al respecto de una problemática que impera aquí en la tierra de las siete luminarias que es el consumo por parte de las canteras de los cráteres de este paisaje jurásico del que se goza aquí en Valle de Santiago y que está desapareciendo a ojos vistos de las autoridades municipales y estatales que no hacen nada para detener este saqueo del paisaje de aquí de Valle de Santiago. Señor Ramón, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bueno pues agradecerte antemano esta amable entrevista joven y a tu teleauditorio que de alguna manera toma muy en cuenta la problemática estatal, municipal y también a nivel nacional como en el caso que comentas, bueno pues si nos da bastante preocupación que la zona volcánica conocida como área natural protegida en Valle de Santiago esté siendo afectada enormemente, está devastándose, que es lamentable que en los próximos años que vengan se encuentre ya desértica y esta zona volcánica que es un atractivo incluso internacional del turismo nacional, internacional pues vaya a ser convertida en un mero desierto ante el descuido de las autoridades de los tres niveles que de alguna manera deben de coadyuvar para evitar que esta zona natural protegida como tú lo comentas es el país de las siete numeradas que ha sido reconocida gracias al fomento que le ha hecho nuestro ícono aquí del turismo en el municipio de Valle de Santiago Óscar Arredondo Ramírez que de alguna manera éste él ha puesto el nombre de Valle de Santiago muy en alto incluso han venido historiadores a nivel internacional escritores algunas otras televisoras a nivel mundial que han sacado algunos reportajes y es sumamente pues ahora sí consternante ver destruir la zona volcánica los cráteres que están extrayendo material petro incluso en las horas de la madrugada es lamentable decirlo de las horas de la madrugada se escuchan detonaciones de barrenos que están extrayendo el material petro y ahora sí que las autoridades como te comento y volvamos a repetir y tú también lo mencionas que las autoridades en tres niveles no hacen nada es como si estuvieran en complicidad para que se lleven este material petro que no deja ningún beneficio en el municipio se están llevando todo lo que es la riqueza en este caso pues natural como es la zona volcánica Valle de Santiago tenía en esa zona volcánica grandes manantiales que abastecían del vital líquido a los pobladores de la zona rural incluso puede ser un atractivo también para el turismo nacional internacional y ahora lo vemos totalmente devastado y es urgente incluso pues que también el presidente de la república el licenciado Andrés Manuel López Obrador así como ha subrayado a nivel nacional que están devastando la zona ya por donde se está construyendo el tren maya también ponga los ojos aquí en el estado de guanajuato donde tenemos área natural protegida como es la zona de las siete numeradas Valle de Santiago guanajuato se lo tiene usted creo televidente más claro no lo podía haber expresado que el señor ramón es el único monumento natural con el que contamos en el estado de guanajuato es un monumento natural imagínese usted lo que se considera eso es el único que hay en el estado y de los pocos que hay a nivel nacional es un gran tesoro natural que tiene el municipio de Valle de Santiago el país de las siete luminarias y es una pena que esté desapareciendo máxime que como ya decía el señor ramón es un área natural protegida declarada desde hace como 30 años en la que no es posible obtener permisos para pues la explotación de las minas a cielo abierto como se está ocurriendo y pues esto ocurre a plena luz del día y a horas de la madrugada como ya lo mencionó el señor ramón este es un nuevo atento atentísimo llamado y urgente llamado a las autoridades municipales estatales y federales para que atiendan este problema antes de que este tesoro natural como es el monumento natural de la zona de las siete luminarias desaparezca o quede irremediablemente dañado para siempre para el sistema de noticias de tv libertad con imágenes de diego garcía yo soy Héctor almaguer y ¡Gracias!